Cronicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de los cronistas del Distrito Federal, está cerrando un ciclo, el ciclo escolar 2013-2014 y estamos muy agradecidos de que todo este ciclo escolar hubieran estado con nosotros. Se están aquí riendo de mí, de mis greñas y yo les pedía que me ayudaran para que no saliera yo con estos cabellos, pero ni modo, lo más importante no soy yo, que eso es lo bueno. Tengo conmigo a los fabulosos personajes que dirigen, que les ha tocado en suerte ahora, en este periodo, dirigir a la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. El doctor Agustín Rojas, ¿cómo está? Su servidor, muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto por haber cumplido ya un año de actividades, ante el público tan selecto que tenemos en las secundarias, así es que muchas felicidades que se ha cumplido este año. Se ha cumplido, hemos cumplido pues con el propósito de estar aquí ofreciendo temas para los chicos de secundaria, para los profesores y creo que ha gustado incluso más allá del público al cual le hemos tenido como objetivo. Pues esa expresión me da también que hemos cumplido con el objetivo porque, pues de lo contrario ya hubiéramos dejado. Nos dedicamos a otra cosa mejor. Exactamente. Quiero también agradecer la presencia del ingeniero Alfredo Yescas, él es secretario de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Bienvenido. Muchas gracias César, muy buenos días a todos, muy buenos días a quien nos ve desde sus lugares. Permítame un segundito, creo que está… Sí, está encendido, ya está, ya está. Está bien, decía yo que muy buenos días a todos quienes nos están viendo desde sus lugares, desde sus escuelas, desde luego agradecerte César a todo el equipo que hace posible esta transmisión, agradecerles la invitación, como siempre venimos con mucho gusto a hacer las aportaciones que dentro de nuestros alcances pues esperamos les sirvan. Y también felicitar al equipo de trabajo de este canal por estar concluyendo un periodo más de transmisiones, pues yo digo que de muy alto contenido por todos los visitantes, todos los invitados que ustedes tienen aquí. Muchas felicidades y bueno, por muchos periodos más. Pues a eso le estamos apostando el ingeniero Alfredo Yescas, justo con el doctor Agustín, es precisamente de esos invitados que nos han llenado de contenidos estas pantallas, las canales de comunicación, incluso los correos electrónicos que nos han llegado. Y quiero hacer un breve recuento con ustedes de lo que hemos hecho en un ciclo escolar. Tenemos alrededor de 29 o 30 programas que desde septiembre de 2013 hasta hoy, que es 8 de julio de 2014, tenemos y estoy muy gustoso de poder compartir con ustedes, don Alfredo, quiere que lo comentemos don Agustín. ¿Cómo ando con todo gusto? Encantado de la vida. El 23 de septiembre de 2013 tuvimos un programa precisamente con el doctor Agustín y hablamos de Milpalta, que es el tema del cual se encarga el doctor Agustín. Bueno, pues Milpalta, iniciamos este periodo que está concluyendo, bueno, ese fue el periodo, si mal no recuerdo, del 2013. Sí, sí, a finales de 2013. En septiembre del 2013, efectivamente. Y bueno, pues iniciamos en ese momento con una especie de un recorrido virtual de lo que es Milpalta. Milpalta, pues recordemos que es una delegación rural, urbano ya, pero todavía considerada como rural con sus 12 pueblos que componen precisamente esta delegación. Milpalta con sus 248 kilómetros cuadrados de extensión, bueno, pues tiene asentamientos humanos, pero principalmente es el campo, el campo el que predomina justamente en Milpalta. En el campo, pues se puede cultivar el maíz, se puede cultivar el amaranto, pero principalmente de la década de los 80, 70 y 80 para acá, predominantemente el nopal. Todos esos nopalitos que ustedes consumen en casa, pues mayormente vienen de allá de la zona de San Lorenzo, Tlacoyucan, de San Pablo, toda la parte alta de esa región de Milpalta, de ahí nos llega este nopalito, un nopalito que por sus características es un nopalito muy buscado, tiene sus diferencias respecto al nopal que se produce por ejemplo en Hidalgo o en la zona central de nuestra República Mexicana, este nopalito por ser cultivado en las faldas del Teutli, que es un volcán extinto, pues tiene como que tiene otro sabor, tiene otros componentes orgánicos. Algo que se siente en el paladar, ¿verdad? Lo hacen diferente en cuanto al sabor. Alguien que lo haya probado, entonces ya sabe de qué estábamos hablando. Esos nopalitos en escabeche, tienen que comerlos. Quiero corregir un poco, hablaba yo de que el doctor Agustín es especialista en Milpalta, pero no, es el ingeniero Yescas, que en esa ocasión que nos acompañó, también habló de cómo él hacía su trayecto desde allá, Milpalta, para poder asistir a sus clases al Politécnico, me estoy acordando ahora de eso. Ya te acuerdas, bueno, así es, así es, amigos. Bueno, yo les comento por ejemplo a todos los jóvenes que nos están viendo, que bueno, yo también pasé por una secundaria, también fui joven, también fui inquieto, muy inquieto, pero yo les platico brevemente que ese paso, ese correr de Milpalta, de Tecómil, de San Antonio Tecómil, que es uno de los doce pueblos, decía yo, hacia el Distrito Federal, tenía muchos… a veces para adultos las vicisitudes, para nosotros era realmente una aventura, hacer ese recorrido, todo lo que hoy se conoce como Avenida Tláhuac, la famosísima línea 12 del metro, bueno, en aquel entonces no era más que una carretera, por así llamarle, muy maltrecha, de dos carriles, donde a duras penas cabían dos vehículos, uno en sentido contrario y el otro de igual forma. Recorríamos ese trayecto de Tecómil, yo hice mi primaria, hago la aclaración, hice mi primaria y mi secundaria en San Antonio Tecómil, pero llega el momento para aquel entonces, pues no había preparatorias de UNAM, no había escuelas vocacionales, hoy conocidos como CECITS, no había nada de eso, entonces había que tomar… yo quería seguir estudiando y desde luego pues no quería yo quedarme solamente en el pueblo, sin poder progresar en el tema de la educación, de educarme. Entonces yo decido, para esto comento, yo siempre he sido burro, burro para matemáticas, burro para química, pero no se crean, no esa clase de burro, yo me digo burro pero no tan burro. Siempre fui burro porque siempre me simpaticé yo con el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, su mascota, ustedes saben bien, es un burrito, es un burro blanco, hay su historia y viene interesante, ojalá y en otra ocasión lo podamos platicar. Seguro lo vamos a platicar. La historia del burro, de la mascota, el Politécnico, así como la UNAM tiene su puma, pues nosotros tenemos también el famosísimo burro. Y bueno, viajaba yo, decía, de Tecómil al centro, decíamos en aquel entonces a México, viajábamos porque por toda esta carretera que hoy es la línea 12 del metro, viajábamos hasta llegar a Ermita, Iztapalapa, donde abordaba yo ya un camión, un camión que me llevaba a Mesones y otro después me iba caminando hasta San Juan de Letrán, que hoy se llama Eje Central Lázaro Cárdenas y de ahí al Politécnico, en un camión que se llamaba Vía San Juan. Hombre, fíjese que ahorita estamos disfrutando precisamente la cualidad que tiene un cronista y es la narración de las cosas que acontecieron delante de sus ojos. Y como en el caso del ingeniero Agustín, perdón, ya le estoy poniendo ingeniero, Alfredo, hemos hablado aquí en esta serie de programas de la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, allí nos acompañó Alfonso Hernández, Hernández, él estuvo por allá de octubre, pero también hace apenas unos poquitos meses, en junio apenas estuvo por acá Alfonso Hernández y nos hablaba precisamente de la delegación y de algo muy particular, del barrio de Tepito, de sus antecedentes prehispánicos y del raigambre cultural, que incluso le da sentido a la vida de ahora, cómo es un barrio que está construido sobre la base del comercio, cómo resiste y cómo incluso existe también como correspondencia en esa forma de vida agresiva, siempre a las vivas, que hay aquí en México y en otras partes del planeta, por las circunstancias que vivimos en términos globales. Pero muy importante es escucharle hablar a Alfonso Hernández y qué decir, por ejemplo, de Marichuy, María de Jesús Real García, ella es antropóloga y nos habló de la delegación Benito Juárez, de su conformación, cómo siendo una delegación completamente urbanizada, de unos niveles de vida medio altos y altos, sigue teniendo por allí, en algún lugar escondido, esos barrios tradicionales e incluso zonas arqueológicas que quedaron debajo del asfalto. Efectivamente, bueno, mira, decía, yo creo que aquí don Agustín nos puede hablar un poquito, vas ampliando el tema de Tepito, don Agustín, no sé si quieras hacer algún comentario. Pues creo que todos esos temas los agotaron los cronistas del mismo lugar, así es que lo sería de más y a lo mejor hasta con algunos errores. Pero sí hemos tratado, cuando me dicen la asociación, de que los cronistas que han venido, pues vengan preparados para… Hemos tenido aquí cronistas, mencionamos de Cuauhtémoc, Milpalta, ha estado Benito Juárez, ha estado Escapotzalco y de Tlahuac y es una cosa maravillosa, nos hemos dado unos viajes históricos, incluso de paladar, hemos tenido aquí cronistas, artesanos que nos trajeron a comer cosas que bueno, nos hemos considerado aquí francamente ignorantes. Y ya ves que los de Escapotzalco, son personas muy capaces, de Milpalta, pero realmente solamente el compañero ya es que se ha venido, pero tenemos ahí gente muy preparada, maestros que toda su vida han pasado y que ya son personas mayores que verdaderamente todavía se acuerdan de esos idiomas náhuatl que hablaban allá y pues toda esa gama de conocimientos siempre la han propuesto. Sí, y en el caso de Benito Juárez, bueno, María Jesús Real, ¿nos ha traído…? Marichuy, como le decimos cariñosamente en la asociación, pues con sus relatos, con sus crónicas, bueno, hay momentos en que nos hace, nos remonta justamente a aquellos tiempos en que Colonia del Valle, por ejemplo… Qué importante esa narración que nos hizo de cómo se construyó la Colonia del Valle, se hizo a través de una compañía especializada en hacer lotes, de vender los terrenos, de urbanizar, estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, y todavía por ahí hay algunos en la hemeroteca, puedes consultar periódicos de la época, donde hay unos anuncios ahí donde te ofrecen fraccionamiento en la Colonia del Valle, te ofrecen lotes con facilidades y creo que hasta en la compra o en el compromiso de adquirir un lote participabas en la rifa de alguna casa. Además, sí, se pueden ver fotografías de los años 40, por ejemplo, toda esa región, se ve una que otra construcción por ahí y se ve totalmente el fraccionamiento libre. Ahora pues no cabe en un alfiler, hermano. No cabe en un alfiler, está lleno de edificios y cuando nosotros platicamos de eso y se lo platicamos a nuestros alumnos de secundaria, es muy agradable ver la sorpresa de la cual se llenan sus ojos, los abren como platos, se sorprenden. Ahorita quiero tomar por ejemplo el caso de la delegación Iztacalco, cuando estuvo aquí con nosotros María Eugenia Fernández y nos platicaba, es que por Calzada de la Viga navegaban barcos de vapor y lo he traído a cuenta durante estos programas en varias ocasiones, porque los chicos aquí mismo cuando han estado sentados, cuando ven nuestras transmisiones, no pueden menos que sorprenderse, como barcos de vapor en esta Ciudad de México, ¿no? Bueno, bueno, además no seamos tan exagerados como barcos, ¿no? No tendríamos un barco de barcos, un barquillo, sí. Un barquillo tal vez, pero suficiente para decir, ya navegaban por acá. Exactamente, y no solamente por la Calzada de la Viga, Canal Nacional, sino tenían otras vías también por las cuales… Y es que es muy importante platicar que en este valle en el que nos encontramos, la vocación lacustre todavía se mantiene en Xochimilco, pero en Iztacalco, por ejemplo, mantienen esa tradición de comer esos alimentos que se cultivaban en las chinampas. Sí, que como arte culinario, pues muchos pueblos todavía conservan sus… Y lo conservan, sí. Conservan esa tradición y aunque ya escasea el producto, se consigue a como de lugar, pero se sigue haciendo eso. Me hace recordar, ahorita que estamos comentando esto del arte culinario, la visita que tuvimos acá de los cronistas del Peñón de los Baños, que hablaban también de cómo en esa región, el Peñón de los Baños, alrededor donde está San Juan de Aragón, había patos, y que la gente consumía pato. Y sigue consumiéndolo, aunque ya no es pato silvestre, si todavía les gusta, la cría de conejo es muy aceptable ahí, muchas personas tienen… Aquí voy a nombrarlo porque sí es necesario mencionarlo. Desde el Peñón de los Baños estuvo el señor Jesús Agustín Jiménez Cedillo, el señor Juan Manuel García, la señora Margarita Jiménez Margarita… Señorita, perdón, perdón, señorita, es la hija del señor… Sí, no nos vaya a reclamar. Exactamente. Ellos hacen la crónica de que ancestralmente se consumía desde luego el animalito, el pato, aquel pato silvestre, pero también las tripas que hasta el día de hoy permanecen en el gusto de los habitantes y visitantes, la tripa de pato, que ahora ya no es de pato, es de pollo, pero vaya, no deja de conservarse ese gusto, esa tradición de comer tripas de pato. Tripitas de pato, de pollo, de patopollo tal vez. De patopollo. Dentro de este recorrido que hemos hecho por la Ciudad de México, a mí algo que me ha fascinado es hablar del trazo urbano. Hemos ido de las edificaciones, del trazo urbano donde estaban los barrios originarios y aquí Ana María Castro, de la delegación Coyoacán, nos ha hecho un recuento bien bonito de cómo cuando uno va por Coyoacán y ve esas calles que son sinuosas, difíciles, enredadas, dice, ese es un tipo de trazo que llamamos de plato roto. Un plato roto nos da una idea, cuando veamos un plato roto en un trazo urbano, estamos en un barrio, en un barrio indígena. Y entonces de esa manera uno se puede meter, sí, en diferentes colonias del Distrito Federal y encuentra que está allí el raigambre y la tradición. Y luego brincamos, por ejemplo, a los trazos coloniales, donde está la plaza principal, el más característico de esto es el Zócalo, alrededor de él pues están las casas principales y conforme uno se va alejando, tiene allá más lejos las casas que tienen menos importancia. Y también vemos los trazos más modernos, la colonia del Valle, por ejemplo, que estábamos hablando aquí ya de María de Jesús y una que también hablamos hace poquito fue con Alejandro García de lo que es la colonia industrial. Entonces, esa proyección urbana para poder hacer que las personas tengan un lugar de trabajo, se desplacen no más de un kilómetro y lleguen a las fábricas. Sí, y efectivamente Coyoacán, como muchas otras delegaciones, sus centros históricos, bueno, tú llegas a ellos y se ven muy bien planificados, bien cuadriculados, pero para pequeña época consideremos que era el lugar de residencia de gente de primer… ¿qué podríamos decir?, de los políticos, de los hacendados, de los ricos de aquella época y bueno, tenían que vivir en la zona, ya vemos, de privilegiada. Y ese efecto del plato roto, bueno, se va dando justamente en la periferia, que no creas que dista mucho de lo que está sucediendo actualmente con los asentamientos humanos, por ejemplo, en Milpalta, en Milpalta tenemos ese problema de los asentamientos humanos, por este efecto, llamémosle este efecto de plato roto, porque de repente, bueno, va a ser una calle más o menos ancha y se angosta o dobla a la izquierda y no tiene una salida, son situaciones en que todavía prevalece ese, llamémosle ese desorden urbano, Coyoacán tiene unos callejones, unas callejuelas, todavía empedradas como es el caso de San Ángel y bueno, pues es toda una… hoy día es muy visitado por el turismo, porque todavía pues guarda esa reminiscencia de aquella época del siglo antepasado. Sí, es impresionante lo que uno ha podido conocer en esta serie de programas sobre los trazos urbanos, por ejemplo. Y tengo un montón, montón de personas que me gustaría nombrar para agradecerles personalmente. Hablamos un poco de Ana María Castro, de la delegación Coyoacán, de Mauro Eugenia Fernández de Iztacalco y también tenemos, ah, cuando estuvo con nosotros el nieto del general Villa, hombre, fue una delicia, la socióloga Ruth Polanco y por supuesto el biólogo Agustín Villa, que es nieto del general Villa y nos dimos una delicia conociendo, no detalles militares o estratégicos, solo eso, sino pensar en Villa como un muchacho. Cómo es que se montaba a la sierra, andaba a caballo, cómo comía, qué cosas disfrutaba. Le tratamos de acercarnos a la dimensión humana de un personaje histórico a través del relato de su propio nieto. Don Agustín, nos están hablando en el chat, vamos a darles la palabra, por favor. Y cómo no, porque hemos disfrutado a lo largo de este ciclo escolar de historias, geniales, historias que nos han hecho recordar, llorar, estremecernos, hasta la piel se nos pone chinita, de todo esto que nos cuentan los cronistas del Distrito Federal. Nos acompaña el día de hoy, Geli de la 69, la técnica 56, Maru en la 77, Martín en la 92, Ángel en la 26, Lulu de la 78 y la técnica 30. Y bueno, nos están diciendo, la 30, hacen recordar esos bellos tiempos, todavía en la Merced, venden la tripa y en algunos mercados, la tripa de pato. Y nos dice, felicidades, qué interesante plática. A propósito de eso, el mercado de San Juan, este que está aquí, muy cerca en el eje central, que es emblemático porque vende alimentos ahora exóticos, pero que en su momento eran indispensables, el pato, el armadillo, venado, aunque también llegan a vender león y no sé cuántas cosas, pero cuando menos esas cosas que hicieran, indispensables en la mesa mexicana. El que si no lo mantienen fresco, por cierto, pues sí que huele a león. Sí, claro que sí, a puro león. Sí. Allí pueden encontrar incluso, pues ya lo decía César, carne o, tan, ¿cómo decías? Es una palabra exótica, exótico, ¿verdad? Como esa carne de lagarto, en otros tiempos decir carne de tortuga o carne de venado, decías, bueno, pues todavía, pero hay carne, como decías también, y sí es cierto, carne de búfalo, carne de león, carne de lagarto, cosa muy exótica, se consigue ahí. Allí se puede conseguir en el mercado. Y ahí es a donde surten esos restaurantes también, de carácter exótico. Allí se puede ser… Exótico, ahora hasta la comida prehispánica de repente llega a verse así, cuando es algo que deberíamos degustar todos los días en nuestras respectivas mesas. Déjeme continuar un poquito, don Agustín, este, don Alfredo, para poder recordar a las personas a las cuales le debemos el tiempo que nos han regalado. Martina Rodríguez, ella es de San Luis, pero se arraigó en Azcapotzalco y nos regaló relatos de un lugar del cual se ha enamorado. El mismo centro de Azcapotzalco, de su parroquia principal, de lo que significa el glifo de la hormiga y los granos de maíz, el mito fundador y sobre todo la hormiga que camina en la torre de la iglesia. Cuando llegue hasta arriba se va a acabar el mundo, así que unas veces se acerca más y otras veces se va para abajo. Es fabuloso escuchar a Martina. Es fabuloso así como no. Que aparte tiene relatos muy bonitos que ella misma construye, que nos comparte. Aquí tenemos, don Agustín, usted se va a acordar de ese programa, de San Miguel Topilejo. Ah, cómo no. Cuando estuvo con nosotros, Beatriz Velázquez Inclán. Inclán. ¿No? Sí, la maestra que se ha dedicado mucho al entretener a los niños con sus cuentas. Y sobre todo ese personaje de María. María, la mujer que está envuelta en el rebozo y nos ha hablado tanto, tanto de, nos habló aquí, de esas cualidades de su pueblo, cómo lo quiere, cómo lo comparte y qué recomendación nos hace para ir a comer el fabuloso maíz, el elote. Dice, no hay elote más sabroso que el que tengo en Topilejo. Y comer hongos. Y estar al pendiente. Justamente ahorita, ahorita que está lloviendo, que el hongo debe estar, pero, floreando, floreando. Tenemos comunicación en el chat, no sé si podemos escucharnos. Claro que sí, César. Y bueno, es que es una avalancha de recuerdos, nomás nos tiran tantito y se vienen inmediatamente todas estas historias que nos contaban nuestros papás y nuestros abuelos. La técnica 56, está mandando felicitaciones por tan maravillosos recuerdos con los cronistas. Esperamos que nos sigan maravillando en el próximo cicloescola. Si se dejan, aquí los tendremos. Seguro, lo vamos a agarrar. Dice Maru, pregunta, ¿aquel de San Juan no es el de las artesanías? Está por allí cerquita. Muy cerca, ¿verdad? Sí, está cerquita. La técnica 30 dice, el mercado de San Juan es un mercado de todos los tiempos y se dedicaba a la carne de todo tipo. El mercado de artesanías es en la Ciudadela. Dice, ¿dónde está exactamente? Martín, en la 92, lo exótico es tan caro como en Japón el pez globo que tiene veneno, pero se sirve en restaurantes exóticos y muy especializados porque deben saber cortar este pez para que quien lo consuma no muera. Maru, dice, cerca del eje central hay un mercado exclusivamente de artesanías y es un mercado muy, muy viejo. Sí, bueno, vamos a traerles ese dato específico porque, bueno, artesanías sí en la Ciudadela y muy cerca del mercado de San Juan, de la comida, hay un local de artesanías, de FONAR, si no me acuerdo, el Fondo Nacional de las Artesanías. ¿Verdad que sí? Se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero irme sin agradecer particularmente a quienes nos acompañaron. Pasamos ya por los nombres de algunos de ellos y quiero mencionar, ya mencionamos a los que estuvieron en Iztacalco. Ay, cuando hablamos del Carnaval del Peñón de los Baños, perdón, perdón, no es cierto, de Iztacalco me faltó mencionar a los artesanos y eso es muy importante. Muchas gracias, don Agustín. La señora Alicia Hernández Silva, señora Marta Elba Chaparro Hernández, señora Juana de la Rosa y la señora Leonor Díaz de la Rosa y Mario Arturo Aguilar Gutiérrez. Ellos estuvieron con nosotros y nos compartieron la cera escamada y la comida tradicional, aparte de las portadas, impresionantes portadas que han viajado hasta el Vaticano. En Azcapotzalco también estuvo con nosotros María Elena Solórzano, fue una delicia escucharla porque trajo sus relatos y es una mujer de una pasión impresionante y uno lo escucha y no puede menos que sentir la piel chinita. Alejandro García Neria, de los más recientes amigos que nos hemos hecho aquí en DGES TV, nos regaló temas de sirenas, maneja también el asunto de la colonia industrial. Mario Medel, que también habló sobre el rap, del cual me confesé ignorante y… perdón. Es que no era de tu tiempo. Seguramente por eso. Gustavo Monroy, que nos habló de los fotógrafos de acera. Yo, cuando había visto esas fotos donde se ve a una dama muy elegante de la mano de un caballero caminando por el eje central, sorprendida por el flash de alguien que estaba delante de sí, nunca me puse a pensar que era precisamente por un fotógrafo que se dedicaba a eso, a pescar a la gente al vuelo. Y es maravilloso ver esas fotos que de la vida cotidiana nos relataban, bueno, cantidad de cosas, de quién andaba por ahí, con quién se andaban paseando, que no querían, que se supieran, que no se sepan, ¿no? Y Yolanda García Bustos. Tengo por aquí también a… Yo la repitió en dos ocasiones, una con la gastronomía y la otra es posiblemente el tema del museo del príncipe de Taltecatzin en Azcapotzalco, un museo que pues está ahora cerrado, creo que lo quieren demoler, algo está pasando con ese museo que desafortunadamente las autoridades encargadas de esto no están viendo de rescatarlo. Tiene ahí, me decían, me habrían comentado que le están, se están perdiendo piezas, valiosísimas piezas prehispánicas encontradas justamente en la zona de Azcapotzalco, así que hagamos algo por salvar. Esto nos preocupamos por la naturaleza, nos preocupamos por el agua, pero también preocupémonos por salvar esos vestigios. El patrimonio. El patrimonio. Tangible, es tangible, ¿verdad? Muy bien, pues vale este programa para hacer un llamado donde estemos nosotros participando. Tengo que mencionar, aquí no puedo yo dejar de mencionar a los ingenieros Antonio Espinosa Hernández y bueno, en esa ocasión también nos acompañaron aquí el doctor Agustín y el ingeniero Yescas y ¿por qué ellos? Porque nos hablaron de la experiencia de sus propios papás en las fábricas textiles de Tlalpa. La fama. La fama montañesa. Y como aquellos, aquellas gabardinas que venían con el sello de Made in England se hacían allí mismo, ni más, ni más, ni menos. en Tlaxcala, por cierto, y este saco se consiguió, se adquirió en Picadilly, creo, en Londres. Sí. Y cuando volteas y ves la etiqueta, pues hecha en México. Hecha en México. Made in México. Entonces, pues aquí hacemos cosas buenas, lo que pasa es que lo bueno desafortunadamente se está exportando y poco nos queda aquí. Bueno, con esto espero no haber omitido a nadie, pero quiero darle la palabra a los distinguidos invitados que tenemos hoy porque ellos lo que nos han venido a regalar es apenas una muestra de toda la actividad que tienen, tienen cursos, publican, hacen radio y a nosotros nos han obsequiado el curso de crónica, a nosotros nos han regalado con su tiempo, con curso de crónica, perdón, y nos han regalado su tiempo. Don Agustín, ingeniero, ¿en qué andan ahora los cronistas? Bueno, mira, como siempre, pues el cronista anda investigando, anda comentando, anda difundiendo y pues esa es su labor, su meta que sigue, pues es una meta completamente altruista y eso no quiere decir que no estemos produciendo, estamos produciendo pues varios ejemplares escritos, libros, revistas, escribimos en varios periódicos, precisamente hay una revista que se llama Crisol, en Milpalta, que lo dirigen excelentes maestros de la misma población, tenemos los programas en otras oficinas, inclusive en el mismo Politécnico tenemos un excelente compañero ahí, que espero muy pronto pueda venir aquí, si es que continuamos con el programa. Seguro que sí, vamos a hacer lo necesario. Entonces, si en este caso, pues sí, existe esa promesa de, pues, que vengan aquí los compañeros, como siempre se le ha dicho, vengan preparados para que no vayan a improvisar ni vayan a quedarse a medias con las respuestas. Lo que nos gusta y tenemos que resaltarlo, don Agustín, es usted demasiado modesto, las personas que han venido simplemente es cuestión de que, como les dijera, la expresión coloquial es esta, mete silo para sacar aguja, en realidad, en realidad, tienen tanto que regalarnos los cronistas y de cada tema que manejan, que es impresionante. Pues yo quiero agradecer de veras a quienes nos pusieron en contacto. Susana Argueta. Sí, ¿cómo no? Hay que reconocer. Susana. Y a, y a, al, sí, al, Alberto, el famoso cronista, porque fue también cronista, pintor del grupo, del colectivo Nómadas. Ok, sí, sí. Don, don Alfredo, usted está encargado de la secretaría. ¿Qué trabajos tienen? Ya adelantábamos un poquito de que están previendo hacer un concurso de crónica, a lo mejor donde podamos nosotros ya invitar a los alumnos de secundaria. Bueno, mira, desde luego la asociación tiene compromisos a corto, mediano y también a largo plazo. Tenemos nosotros invitaciones que, por cierto, les comento donde recibimos una invitación de los cronistas de Venezuela para que justamente este mes de julio, a finales de este mes de julio, pues nos invitan a participar en su congreso anual en Venezuela, en Independencia, en municipio, no recuerdo el municipio, pero es en Venezuela. Mantenemos ese intercambio y bueno, pues es un gusto para nosotros que los señores venezolanos nos tomen en cuenta. Tenemos una compañerita que, por cierto, estuvo mucho tiempo visitando al doctor Agustín Rojas Vargas, nuestro presidente en Culhuacán, que ella es una compañera, pues yo podría decir cronista investigadora, ella vive en Londres, en Inglaterra, que justamente, si recuerdas, doctor Agustín, ella está por regresar en este mes de julio. Tenemos eventos, nuestro próximo décimo encuentro de cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas será en el mes de octubre, el 11 y 12 del mes de octubre, estamos por ver si podemos ocupar la sede, que es una sede que es el museo, el museo en Pino Suárez, el museo de la Ciudad de México y estaremos allí y bueno, pues como les decía, tenemos muchas actividades, invitaciones en las delegaciones, en otros encuentros, en Zacatecas que por cierto también nuestro presidente, el doctor Agustín está por salir, ya tiene las maletas preparadas para irse a Zacatecas, él nos representa y representa a la asociación en el Congreso de Zacatecas, ¿no es así doctor? Sí, así es, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente afortunadamente tenemos esos contactos y regresando de Zacatecas ya tenemos en vista a los compañeros de Rivera Cruz que nos están esperando en Misancla también a su Congreso y pues hay que asistir para tener relaciones con ellos y al mismo tiempo los estamos invitando para que vengan en octubre al nuestro porque si queremos ya darle otro cariño ya no sea el Congreso del Distrito Federal sino a nivel de la República, ya hemos estado en contacto con ellos y han venido nos han hecho el favor de asistir y traernos esas experiencias tan valiosas que tienen y pues si es posible a ver si aunque sea una grabación les traeremos por aquí para que se difunden. Y nosotros se los vamos a agradecer tanto pues ya ven ustedes los cronistas tienen muchas actividades han estado con nosotros regalándonos su tiempo y en la medida de lo posible seguiremos generando materiales que ocupen los maestros los maestros los alumnos y la comunidad de secundarias técnicas y los papás y los abuelitos de los maestros y de los alumnos también. Todos ellos también. Y yo quiero agregar y decirles que recordar es vivir y justamente tiene mucho que ver que ahora en estas vacaciones ustedes jóvenes se acerquen más a sus abuelos se acerquen a sus papás platiquen con ellos oye oye abuelo que hacías en aquella época cuando eras joven cuando eras niño seguramente ellos les platicarán muchas cosas que les van a resultar increíbles acuérdense que de todos estos intercambios de estas pláticas de estas preguntas sean preguntones con ellos nace justamente el amor por la historia la afición por la crónica y todo lo que ustedes platiquen a su vez será crónica como nosotros los cronistas algunos dicen es que los cronistas son chismosos pues sí pero somos chismosos con un firme soporte de verdad que hemos investigado desde los abuelos los papás hasta las bibliotecas y el archivo general de la nación y muchas fuentes vuélvanse cronistas de verdad ayuda mucho bueno pues ahí está la invitación ya con esto estamos cerrando nuestro ciclo escolar 2013-2014 les agradecemos mucho su presencia yo soy César el sensei Medrano estuvieron con nosotros el ingeniero Alfredo Yescas y Agustín Rojas Agustín Rojas de la asociación de cronistas del distrito federal quédense con nosotros nos vamos a seguir en el siguiente ciclo escolar felicidades hasta luego gracias 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 por ver el video.